...situación de Temu, yo no sé, padre, si usted ha comprado en Temu. Temu es la aplicación de moda en el comercio internacional. Sí. No, no, no. Tengo que decir que no he comprado en Temu. Daniel, usted ha comprado en Temu. Sí, en la casa hemos comprado, Néstor. Yo tengo la aplicación, no he comprado personalmente, pero en la casa hemos comprado. Sí. María Camila, usted ha comprado en Temu. ¿Sabe que no? Hasta hoy escucho de Temu. No, soy un dinosaurio. No, no la había escuchado. Yo tengo, por preferencia, otras, le confieso, no había escuchado de Temu. Pero entonces, ¿dónde está comprando? En Amazon. En Amazon. Es la sensación. ¿Usted es de Temu, Víctor, de momento? Yo directamente no, pero mi novia, si de hecho la semana pasada se compró unas cositas, dice que son baratísimas, chucherías para la casa, para el baño, para la sala. Todo lo que uno necesita, pero que se mete ahí y lo compra. Ah, no, es que usted se mete... Y que es muy barato. El problema es que se mete, usted, padre, a una de estas aplicaciones cualquiera, la gringa, que es Amazon. Amazon es la que usa. O Ali, por ejemplo, que es China. China. Más que China, es muy asiática. Usted termina comprando cosas que no necesita, o que no sabía que necesitaba. La compra por impulso. Exactamente. Entonces, esta mañana hay una alerta internacional, porque Temu tiene, básicamente, Víctor, dos problemas. Ah, ¿cómo así? No me asuste. El primer problema es de cumplimiento en el comercio. Que usted compra... ¿Qué compró su novia, Víctor, por ejemplo? Compró un reloj inteligente, muy barato, eso es que se conecta con el celular, ¿sí? Y pues ahí le empieza a ver los mensajes y demás. Y se compró una cosa para aromatizar el apartamento. ¿Le llegó el reloj inteligente? Sí, 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 le llegó el viernes pasado. Bueno, está bien. Porque ese es el primer problema, ¿no? El primer problema. Que lleguen las cosas. Es que hay mucha gente, Camila, quejándose de que compren Temu y las cosas no llegan, o llegan defectuosas. O llegan pedidos cambiados. Como esta es una plataforma, una página de comercio electrónico que está en auge en el mundo, pues lo que está pasando, Néstor, que lo están denunciando en todos los países, es que usted pide el reloj inteligente, como la novia de Víctor, y le llega un avión de juguete. Y al del avión le llega el reloj. Hay muchos pedidos cambiados que están llegando de manera errónea a quienes están comprando por Temu. Por ejemplo, padre, para esos temas tecnológicos, estas cosas son perfectas. Porque usted se antoja y dice, ve un dron baratísimo. Pero usted no necesita un dron. Pero si le ofrecen un gran dron por 300 mil pesos, usted dice, pues claro, entonces usted termina comprando el reloj inteligente, termina comprando el dron. Pero ese no es el problema más grave. El problema más grave es el que viene, que es el de los datos cuando usted baja la aplicación de Temu. Y ahí viene... Seguridad informática. Exactamente, y ahí viene el problema grueso, Camila. Lo que pasa es que cuando usted entra a Temu, tiene que descargar una aplicación, como hoy pasa con, por ejemplo, la colombiana de Mercado Libre. ¿Cuántos colombianos no tienen la aplicación en el celular? Lo grave de Temu, para poner el ejemplo... ¿Mercado Libre es colombiano? Pues es la de más compras en Internet en Colombia. No... Es argentino. Es argentino. Sí, es argentino, pero es la de más compras en... Hoy el mercado electrónico en nuestro país, una de las más populares. Cuando se descarga la aplicación de Temu, usted, como pasa con todas las aplicaciones... Sí, iba a decir. ...accede a entregar una información. Claro. Y accede a entregar unos datos. Lo que están denunciando, sobre todo hoy, las asociaciones de usuarios en Europa, es que Temu se está haciendo el negocio con los datos. Los vende. Porque los está vendiendo, los está dejando libres, creando bases de datos en el mundo entero, y sumado a eso, usted le está entregando los accesos a su teléfono celular e incluso entregando datos de su tarjeta de crédito, que es la que usa para comprar. Y por eso la alerta de los usuarios... Que es la que me parece más grave. Es la más grave, porque queda abierta allí la posibilidad de las... Porque nosotros datos los tienen todas las aplicaciones. Básicamente. Todas las empresas están comercializando con nuestros datos, ¿no? Sin duda. Eso no es solo Temu. Amazon, cuando compramos algo, nos descarga las galletas, las cookies en el computador y nos descarga los datos y nos empieza a ofrecer los productos que hemos consultado o incluso lo que hemos chateado con algún familiar. Es que el historial. Facebook. Por eso es que usted tiene la opción, Luis Ernesto, de borrar las cookies, de borrar el historial. Sí, tiene que hacerlo, es verdad. Pero todos nos están escuchando y todos venden nuestros datos. Es que lo que pasa es que lo están vendiendo de manera muy brocha, por decirlo de alguna manera, en Temu. Porque lo que hace Facebook es coger nuestros datos y venderlos, solo que no se los venden paquete a un cliente, sino simplemente le dice al cliente Yo le voy a dar a usted la información para pautarle a Luis Ernesto Gómez a la medida para que usted le diga a Luis Ernesto lo que quiere escuchar, el producto que le interesa a la hora que le interesa escucharlo. No, y ya vamos allá. Luis Ernesto ya también es el canal por el que Luis Ernesto quiere ver esa información. Quienes han descargado Temu podrán decirlo. Aparece la publicidad en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en todos los canales posibles. Lo que pasa es que Temu es la empresa que hoy está pautando más en todo el mundo en pauta digital. Temu es de todas las empresas la que más está pautando. Le están metiendo millonadas. Temu originalmente es chino. Sí, señor. Este es un gigante chino que, usted sí, revisa las cifras. La empresa Gómez fue fundada en julio de 2022 y en los últimos cuatro meses duplicó los ingresos, ha alcanzado 12 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 123% comparando, por ejemplo, con el año anterior en los últimos meses. Y se ha vuelto muy popular, está en este momento, como dice Luis Ernesto, dedicados los dueños de la plataforma al mercado de América Latina. Por eso cada vez me voy a poner esto en ropa. No, 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 solo la busqué para que mire. María Camila, le estoy... Mire lo que dice, compra como millonario. Le estoy intentando decir que hay riesgos y usted lo primero que hace es... No, 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 estoy buscando... Hay más estafas que en cualquiera para ver la calificación. Que no la descargue. Camila, ¿vayas a poner tu tarjeta, por favor? No, no, no. Pues es que si la descarga tiene que meter la tarjeta de crédito y tiene que tener... No, no, estoy buscándola. Y ese es el riesgo. No, estoy buscándole la tienda de Apple. Si la descarga, después no me eche la culpa. No, no le estoy descargando. Me toca eliminarla ya en este momento. La elimino, entonces. No, ya perdiste el año. Ya pa' qué. Ya los datos quedaron ahí. Lo barato sale caro. Tal cual, que ya que se va a arrepentir. Son las nueve de la mañana. El director es ágil. No, es que conozco a sus amigas. Nueve de la mañana. ¿Pero usted es la única que hace eso? No es la única. ¿Todas hacen eso? No, Aurelio, no es la única, pero a un nivel en el que, como está tan popular en el mundo, hoy las bases de datos casi que dependen de Temu. No es coincidencia que justo hoy la Organización de Consumidores y Usuarios y la Federación de Consumidores y Usuarios de España estén denunciando a Temu porque está violando las políticas de usuarios y de privacidad de los usuarios. No es posible, Aurelio, que si usted abre hoy redes sociales cualquiera, usted llega a TikTok, usted llega a Instagram, usted está en Twitter, en Facebook, cualquiera de las redes sociales, a usted le esté saliendo publicidad en este momento de Temu. Se están gastando una millonada en el tema del mercadeo. Sí, pero eso digamos que es un agravante, pero mire, Néstor, yo ya tengo pánico de cualquier compra con tarjeta de crédito. Me clavaron una compra ficticia en Airbnb, no hubo ni superintendente financiero, ni defensor del usuario. Pues, más de tres pesos, ¿sí? Con eso le digo todo. ¿Tres mil dólares o tres millones de pesos? No, el de tres mil dólares no estaba trabajando aquí en Blue. No, tres millones. Pero es que eso es mucho para mí. Usted es un hombre que gana muy bien en Blue, usted no tiene por qué regañarme por nada. Aurelio, perdóneme un segundo que tengo comunicación con doña Anabel Arias, que es la responsable de derechos digitales de la Federación de Consumidores de España, que han estudiado este tema de Temu. A uno de los de la demanda que le estaba contando. Estos son, efectivamente, los que están izando una banderita amarilla con la alerta de esta mañana. Doña Anabel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué diferencia hay entre los datos que uno le entrega a Temu o a otras plataformas de comercio? Bueno, en realidad no es el tema la diferencia de los datos, sino lo que nosotros estamos planteando en conjunto con otras organizaciones de Europa, en total 17. coordinados por una que nos engloba a todas, que se llama Beu, que es el tema del incumplimiento de la normativa específica que tiene Europa para proteger a los usuarios de los mercados en línea. Una, digamos, pata de esa ley tiene que ver con la claridad en los datos que se toman. No hay una diferencia entre los datos que toma Temu o James, sino lo que propone esta ley es que haya transparencia y claridad en cómo se toman esos datos y para qué se utilizan. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a la hora de que Temu recomienda un contenido, un producto a un determinado usuario para comprar, el usuario puede entender por qué se está haciendo esa recomendación. Eso es una de las principales... ¿Eso lo hace, por ejemplo, Amazon para efectos de comercio? Bueno, Amazon también está bajo la ley de servicios digitales, que es esta ley europea que les comento, y es cierto que también está en implementación de esta nueva norma. Puede llegar a decirse que cumple de una manera más efectiva, que tiene más información, lo que no quita que en un futuro la Comisión Europea entienda que también hay algún tipo de incumplimiento, porque esta ley hay que tener en cuenta que entró en vigencia para todas las plataformas en febrero del año pasado, de este año, perdón, y para las grandes plataformas en las que está Amazon, por ejemplo, en agosto del año pasado. Con lo cual, Amazon tiene de alguna manera más tiempo de cumplimiento de la norma, y es probable que determinadas cosas que hoy en día están incumplidas en Temu estén cumplidas en Amazon. Por ejemplo, la trazabilidad del producto. ¿Qué quiere decir esto? Si Temu vende un producto de un tercero, tiene que darle la información al usuario de quién es esa tercera persona, pero no solamente de quién es, sino cómo lo puede contactar, para que el usuario o el consumidor pueda ejercer sus derechos como consumidor. Amazon esta información la tiene. Entonces, si un producto vendido por un tercero a través de Amazon, uno quiere saber quién es el verdadero, el vendedor sobre el que está haciendo el intermediario Amazon, uno puede encontrar esa información. Una de las cosas que estamos denunciando desde Europa es que en Temu esa información no se puede encontrar. No se sabe incluso dónde va el producto rumbo a la entrega de quien lo recibió, pero señora Arias, usted pertenece a una de esas 17 organizaciones en Europa que está levantando la bandera. ¿Han podido establecer Temu para qué está usando las bases de datos de los usuarios, de los clientes en todo el mundo? Bueno, nosotros en realidad, como decía antes, la denuncia está principalmente basada en la ley de servicios digitales y lo que denunciamos son cuatro cuestiones que tienen que ver con la falta de trazabilidad, que básicamente no pone la información de los vendedores, con la utilización de los patrones oscuros, y acá tiene que ver un poco los datos que recolecta, porque básicamente los patrones oscuros son aquellas actividades o interfaces que utilizan las plataformas para manipular a una persona consumidora a comprar más, por ejemplo, en este caso. Y sí es que hemos detectado que Temu utiliza estos patrones oscuros, por ejemplo, aumentando los precios cuando una persona usuaria cliquea más de una vez en un mismo producto. Entonces, ahí hay una cuestión no solamente del dato de que se está cliqueando más de una vez, sino que también está el patrón oscuro porque se está aumentando el precio de un mismo producto solamente por cliquearlo más veces. También está el tema de que es difícil deshacerse de la cuenta una vez generada. Entonces, es una técnica de manipulación para evitar que las personas no solamente estén más tiempo en la plataforma, sino que van a ir cuando tomen la decisión de que no quieren estar más en Temu. Otra cosa que también enunciamos es la falta de transparencia u opacidad de los sistemas de recomendación. Como decía, esta ley lo que pide las plataformas es que expliquen cómo toman estos datos y cómo los utilizan para recomendar contenido. Es cierto que está... Tengo aquí un compañero que ya está metido en Temu y que me estaba preguntando, ¿entonces borro la aplicación? ¿Eso ya no sirve para nada? Nosotros no podemos hacer esa recomendación de si se borra o no se borra la aplicación, sino que como usuario hay que tener conciencia de cómo funciona esta plataforma. Tenemos que saber que los datos que están en esta plataforma se toman para hacernos recomendación de contenido, que también se toman porque son plataformas que se dedican al ultra fast fashion, o sea, el comercio del ahora mismo, del ya, que también fomenta no solamente la manipulación para producir sobreconsumo, sino también que, como decíamos, se apoya en la maquinaria de falta de transparencia u opacidad en los sistemas de recomendación para que el usuario no pueda comprender cómo le llegan estos productos recomendados. Entonces, el punto no es si hay que eliminar o no la aplicación, que como organización de consumidores no podemos emitir esa recomendación, sino el punto es que cumpla la ley, que la ley lo que busca es transparencia y rendición de cuentas. Entonces, si vamos a vender productos a través de mercados en línea, que los usuarios sepan por qué. Claro. Señora Arias, con esta lista de reclamos que ustedes identificaron en Europa, ¿qué esperan? Que se sancione a Temu, que tenga unas multas, que se prohíba el comercio a través de Temu en Europa, ¿qué pretenden ustedes? Lo que pretendemos es que primero y principal se ajuste a la normativa, que es básicamente lo que estaba comentando, que sea transparente, que los productos que se vendan a partir de esta aplicación sean seguros y que cumplan con todo el resto de la normativa europea, que también es una obligación de la ley de servicios digitales que pide a las propias mercados en línea que, de alguna manera, monitoreen que los productos que venden sean seguros. Esto que implica que cumplan con la normativa de seguridad de los productos. Con lo cual, lo que queremos es que cumpla la ley. En el caso de que no cumpla la ley, lo que queremos es que la Comisión Europea, o en su caso, la Autoridad de Aplicación de los Estados Miembros, que se llaman Coordinadores de Servicios Digitales, que en el caso de España es la CNMC, que es la Autoridad de Competencia, impongan las multas correspondientes, que en el caso de la Ley de Servicios Digitales puede llegar hasta el 6% de las ganancias anuales mundiales de las empresas. Y esos son muchos miles de billones de dólares. En el caso de Temu, esta es la petición desde Europa. Doña Anabel, muchas gracias por contarnos la historia. Muchas gracias a usted. A usted, gracias. Es la responsable.